Recientemente fue que Niurka Marcos confirmó que su relación con Juan Vidal había terminado durante una charla con la prensa. Estoy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda asterisco para las relaciones porque esas madres no me molestan. No soy una mujer celosa de infidelidad y eso, dijo. Sin embargo, hasta ahora Juan Vidal no había dicho nada al respecto porque sorprendió que este miércoles respondió a las críticas y comentarios negativos que han dejado en sus redes sociales. Al ver el comentario de un fanático de Niurka que le escribió, si serás Juan, tan inmaduro. Oh, espero que Niurka te patea por el culo porque la verdad es genial. Pronto respondió, te daré la atención que estás buscando, ¿por qué no intentas matarme para ver cómo es un payaso? A pesar de todas las controversias que tuvieron como pareja durante sus cinco meses de romance, Niurka reveló que no planea disculparse con Sentia Cuepo por todo lo que dijo de ella. Vamos a responder muy rápidamente que mamada asterisco, pero quiero que imagines, por un segundo en sus chaquetas mentales, que me voy a disculpar con alguien, excepto ese imbécil asterisco, dijo. Video recomendado, Niurka hace un video divertido.